Pero me caerían y me hacían la vida imposible. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo quiero terminar diciendo que estos eventos que estamos presenciando son eventos en los cuales hemos hasta ahora tenido un buen resultado, un buen efecto en la medida que hemos logrado aplanar la curva y hemos logrado contener la curva de contagio. Los resultados a los que estuvimos podríamos haber estado expuestos, podrían haber sido mucho más difíciles de los que tenemos ahora, pero que evidentemente en la medida que todos colaboremos y todos nos apoyemos, los gremios, las asociaciones científicas, profesionales de la salud, evidentemente podremos tener un resultado mejor, con una mejor protección de nuestros colegas, de los trabajadores de la salud y de todas las personas que estamos en el día a día trabajando para dar la mejor salud a los colombianos. Ahí están las palabras del ministro de Salud. A esta hora están conociendo nuevos reportes, nueva información que estamos generando en esta alianza de medios a través de CaliWeb, a través de Denuncias Ciudadanas Cali, a través del diario Occidente, de CaliInforma, de Noticias de Palmira, de Jumbo Noticias y de toda la red de información aquí. Los invito para que sigan conectados, les seguimos informando y en medio de todo mi deseo de siempre, que pasen una feliz noche y Dios los bendiga. ¡Gracias!